Only test. Only, perdón, solo en tiempo pasado o puedo utilizar todos los tiempos? Only you have a simple, simple pass. Only simple pass today. Ajá. Yes, Jimena, no, otro tiempo. Simple pass. Ya, gracias. Ok, thanks. ¿Puedo venir una preguntita? Yes, Carmen, tell me. Sí, este, ya ingresé al como es, pero justamente donde usted tiene su nombre, yo no puedo poner el mío, ¿cómo le hago? No, en la parte de acá, en la parte de aquí, en el más, en este de aquí, déjame un momento, ya te explico este momento, mira mi pantalla, por favor, en esta parte, en la parte inferior, déjame señalarte, aquí, por favor, aquí, si lo mira, ¿sí? Sí, sí, sí. Mira, ahí, hágale click ahí, por favor, y póngale asunto y va a cambiar su nombre. Muy bien, está bien. Listo. Póngale Carmen Torres. Y ahí abajo, siga haciendo las oraciones. Yes. Tito, quiero que me eche una manito. Lo que pasa es que el día que dio esto del pass, ni sé qué, yo ingresé un poquito atrasada, y la verdad yo me, solo me conecté, pero yo me estaba haciendo otra cosa. entonces yo no la entendí bonitamente y por eso es que yo me o sea yo no no le entiendo la verdad solo que no le digo es porque me da vergüenza porque todos ya creo que saben y yo no no sé no se preocupe para ponerme atención Carmen mientras los demás siguen haciendo Carmen me ponen atención cuando utilizamos for the simple path ¿qué pasa for the simple path? son los verbos que vamos a trabajar en pasado, existen verbos regulares y verbos inregulares ¿ok? los verbos regulares aumentamos de de, por ejemplo te digo vamos a trabajar con work work es en la forma infinitiva tal cual como nace el verbo en este caso es work, ¿sí? trabajo ¿sí? y dice trabajé para se utilizar con el pasado, hacemos work y añadimos y di, ed trabajó, ¿ok? ¿está ahí estamos? vamos por decir, voy con Carmen Carmen ¿ok? dijo Carmen trabajó work it ¿ok? work it ¿en dónde trabajó Carmen? debo sustentar con un complement por ejemplo at high school ¿sí? ella trabajó en el colegio ¿sí? and this yesterday ayer o si no cualquier tiempo que ustedes quieran poner last day is possible o puede utilizar last weekend anterior semana o también pueden utilizar last night cualquiera de ellos ¿sí? siempre va a estar last porque eso es es decir la noche anterior el día anterior ¿estamos? es el at-expression ¿sí? yeah it is affirmative for the negative what is using for the negative tengo por acá ok ya le envío el link otra vez por favor permíteme un ratito déjame enviar el link a ver si no se me borró se me borró se me borró déjame enviar el link que me están pidiendo algunos el link para todos en mi sim tengo en sala de esperar a alguien sí tengo en sala de esperar ya te estuve explicando y se fue listo dígame André le están dando la mano antes de empezar a continuar por favor no ah ok debajo listo debajo de su mano que veo ahí listo perfecto ok vamos a continuar Carmen ¿estás por ahí Carmen todavía? sí sí claro ok ya bien Carmencita tranquila vamos no hay problema dije que me lo digas ok for this afirmative for negative ¿qué pasa? ¿cómo hago negativa? acá me reemplazo por she esto tú ya lo sabes ¿no es cierto? ajá sí aquí utilizamos en el pasado utilizamos un auxiliar del verbo que es did pero como es negativa aumentamos didn't vamos a utilizar didn't o simplemente did not no hay ningún problema ¿qué pasa con el verbo? el verbo regresa a su forma simple sí he didn't he did not work y el el complemento es igual el mismo que pensamos in the high in the high last day in this for the negative ¿cómo hago pregunta for the question? ¿cómo hago pregunta? did did she el verbo en infinitivo at is the same in this of the same at high school last day hasta ahí ¿estamos Carmen? sí tenemos afirmativo si ves el afirmativo que está al fondo ¿no? ajá sí Carmen sí la primera que está con rojo eso yes muy bien entonces ¿cómo respondo? yes she sí ¿qué cosa? she ¿qué? no she did work no la que está con rojo el verbo en pasado work pero work it eso work kids ok ahí estamos ¿y cómo respondo for the negative? ¿cómo respondo for the negative? ¿cómo respondo? un segundo did no primero el sujeto ¿cuál sería el sujeto? she perdón el pronom she perfect ¿qué más? negativo ajá un segundo did not bien perfect did not ¿y el verbo? work 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 en forma simple en forma infinitiva muy bien eso es todo ¿listo? ¿estamos? sí y eso es lo que dijo el PAS ajá eso es el PAS eso van eso están haciendo en este momento eso deben hacer en este momento ya ajá esto es una debes hacer cinco de ellas con diferentes verbos diferente complemento y diferentes tie expressions ok por favor no le borde mientras yo copio por favor no no tranquila ese tranquilo muchas gracias teacher se le agradece tranquila Carmen parece estoy no borde no hay problema muy amable sí 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 Los demás, mis teacher, ¿cómo van? A ver, Ariel. Only you have my pet. No the my pet. My pet nomás. Ariel. Mr. Ruález. Only my pet, ¿cierto? Only my pet, yes. Thank you, teacher. Yes. Teacher, ¿se puede publicar y después seguir actualizando o no? Sí, exactamente, sí. Claro que sí, puedes publicarlo y puedes ponerle a actualizar o sí. Exactamente. Ok. Tratemos de hacerlo bien, ok. Listo, Andrés. Me voy a ir bien. Vamos, que vamos, que vamos. Bien. Me avisa, Carmita, si hay copio. Un poquito de falta. Yes. Sí, chico. Dígame. No me da la opción de escribir, me dice que la página no corresponde. No le dan la opción de escribir, ¿por qué? No sé, ya le puse mi nombre, pero no me da la opción de poner las opciones. No, en la parte de abajo tiene, de ahí le dice escribir texto. No es donde se llama. No me da la opción. No me da la opción. Envíeme una foto por WhatsApp, please, para ver qué pasa. Por favor, tenga la voluntad, Mauricio. No, no estaré ahí. ¿Los demás? Gracias, teacher, ya lo hice. Ya, perfecto. Déjeme volar. A ver, Mauricio, ¿dónde está Mauricio? Mauricio, por ahí. Déjeme compartir que alguien ingresó. Para que ingrese el panel, por favor. A ver. Mauricio, ¿me escucha por ahí? ¿Se está ahí? Sí, estoy aquí. Ya, perfecto. ¿Se está mirando mi pantalla? Sí. Voy a salir de aquí, por favor. Ah, quiero que lo mire, quiero que lo mire en mi pantalla. Sí. Ya, perfecto. Yo le envié el link. Ahorita estoy revisando su pantalla. ¿Qué me dice? Sí, en la puerta de abajo. Ah, y ahí es eso. Esta página no le responde. Ah, es por su internet. Póngale a esperar. Pero póngale a esperar a este momento. Mírame. Pero escúchame, Mr. Mauricio Asunta. Please. Ponga acá. ¿Ok? Lo que hizo usted está correcto. No hay problema. Le hacemos clic aquí, aquí en el más o en el editar. ¿Sí? Ponemos aquí, por ejemplo, decir Mauricio. Dice Javieris Mauricio Asunta. ¿Sí? Y en la parte de acá abajo vamos a escribir. ¿Estamos? ¿Sí? Y si le sale un recuadro que le sale acá, le sale. Es lo que pasa que su internet está muy bajo. Se está bajando mucho el internet. Cuando se... Cuando... Eso sucede cuando está abajo. Y ahí póngale a esperar. Hágale clic en esperar. Ya le puse. Y ahorita estoy esperando. Así que me dé opción. Ciérale. Vuelvele a ingresar. Ciérale todas las ventanas. Ciérale la ventana. Vuelvele a cerrar. Y yo le envío el link para que vuelva a ingresar. Bien, listo. Ok. Listo. A ver, permítame. Descaptar. Listo. ¿Cómo vas por acá? Tengo Estefi, Andrés Pavón, Perfe, Marcela, ¿qué? Al que no hay problemas. ¿Sí? Pues no se olviden. Please. Por favor. Elis. Afirmate. Negate. Cueche. Y choranzo. Le voy a enviar a través del link del palet. A todos. Por si acaso necesiten. Y traten de ingresar ahí, Mauricio. ¿Ok? Mientras tanto, voy tomando la lista. Entonces, ustedes siguen realizando la actividad. A ver, vamos de ahí. Cristian Zambrano. Pay attention to the list. Cristian Zambrano. No. Tense. Estefanía Flores. Present. Tense. Perfect. Present. I'm here. Ok. Thank you. Excuse me, mister. Yes. Ok. The family have is present. Perfect. Miss Ana. Sí. Ana Paula Miranda. Present. Thank you, milady. Jean-Pierre Montalbán. Jean-Pierre Montalbán. No. Juan Pablo Paredes. Present teacher. Thank you. Camila Montalbán Paredes. Present. Thank you, lady. Marcos Vendranda. Present teacher. That's good. Pilar Delgado. Pilar Delgado. No. Present teacher. Estaba en el pad. Lo siento. Ok. Thank you, Jimena. Ok. No problem. Don't worry. Verónica Castro. Patricia. Present teacher. Pati. Ok. Thank you. Cristina Fernanda Ortiz. Present teacher. Thanks. Perfect, Chris. Gracias, Chris. María Jiménez. María Jiménez. No. ¿Qué pasa? María Jiménez. Sandy. Ah, no. María Jiménez me pidió permiso. Hasta el 5 me pidió. Deja. Poner hasta el 5. Tiene un retiro espiritual. Sandy Campania. Present teacher. Thank you. Thanks. Lady Chukitarco. Present. Thank you, milady. Perfect. Lady Chukitarco. Margarita Fernanda Tobar. No. Leslie Cañar. Leslie. Leslie Cañar Zambrano. No. Jennifer Marinho Zambrano. María Elizabeth Cadena. María Elizabeth Cadena. No. What happened? A ver si en este ingresano. ¿Qué pasa? Rosa Lozano. Present teacher. Thanks, milady. Carmen Mejía. Ingrisó. Carmen Mejía. Present teacher. Sorry. Carmen. ¿Tiene el link del palet? Carmen. No teacher. Me puede enviar, porfa. Ok. Ahí está. Por ser pregunto. Ok. Thank you. Carmen. Tamia González. No. Juan Diego. No. Marvita un poco. Ellos no ingresaron. Julia. Cárdenas. Miss Julia. Miss Julia. Present teacher. Present teacher. Thank you. Marcela Nicolalde. Present teacher. Thank you, milady. Perfect. María Fernanda Pantoja. María Fernanda Pantoja. Is here. No. Jonathan Vargas. Present teacher. Maria Fernanda Pantoja. Ok. María Fernanda Pantoja. Listo. Perfect. Jonathan Vargas. No. Carmen Torres. Yes. Present teacher. Thank you, Carmen. Damián Simbaña. Damián Simbaña. Mr. Damián. Is here. Present teacher. Por ahí estaba. Ok. Thank you, Mr. Michael Luna. Michael Luna. Present teacher. Thank you. Thanks. Mr. Marcela Hidalgo. Marcel Hidalgo. No. Dance. Michelle Morocho. Michelle Morocho. Present teacher. Thank you, milady. Anthony Mauricio Tupisa. I'm here, teacher. Ok. Thank you, Mr. Marisa Ordonez. Michelle. Sí, dígame, Marcela Hidalgo. Sí, estoy en el palo de Incomía, Abril. Ok, listo. Yo le pongo Marcela Hidalgo. Perfect. Ok. Marcela Hidalgo. Vamos. Marcela Hidalgo. Le pongo. Aquí está. Listo. Listo. Next. Marisa Ordonez. No. Marisa Ordonez. Valeria Loza. Valeria Loza. No. Valeria Loza. Vilma Vallejo. Present teacher. Thank you, milady. Next. Vamos con... William Morocho. Present teacher. Perfect. Ariel Ruárez. Present. Juan Nieves. Present teacher. Present teacher. All right. Patricia Pinzón. No. Estefanía Chávez. Present teacher. Thank you, milady. Juan Carlos Chizaguano. Juan Carlos. Present teacher. Concentrado. La tarea. Excuse me. Clevers. Yes. Está. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Pude ingresar o no? No. No me deja. ¿Qué pasó? Sigo en espera. Tiene que cerrarle. Ciérale, por favor. Finalice. Tenga que finalizar para que pueda realizar. Si no, no va a poder realizar. Mauricio. Ya voy a hacer. Ya le hice tres veces ahorita y no me va. No me va. Qué claro. Deja. ¿En su celular? ¿En su celular? Sí. En el computador electrónico. Ok. Vamos, vamos. ¿Qué pasa ahí entonces? Ok. Vamos. Gloria. Gloria Santillán. Nos volvemos a conectar. Si se acaba, please. Gloria Santillán, please. No. Joel Chacha. No. Adrián Matabay. Adrián Alejandro Matabay. Present teacher. Ok. Thank you. Valeria Sarango. Si le vi por ahí. Edwin Sarango también le vi por ahí. Present. Valeria Sarango. Thank you. Irais Blanco. Thank you, mister. Irais Blanco. Present. Yes, ya le vi. Carlos Vargas. Carlos Vargas. No. And this. Perfect.